Esto es la nueva imagen de sus amigos Cabrito López y José López Saludamos con mucho cariño al amigo Ferna Ignacio, el ingeniero de grabación allá en Tlacuachista Huaca Guerrero Señores, voy a contarles, señores, voy a contarles lo que a mí me sucedió Corrirme a Estados Unidos, correrme a Estados Unidos, mi mujer se me acasó Ella me pedía dinero, ella me pedía dinero y yo chequeé, le mataba Me decía que estaban ahorrando, me decía que estaban ahorrando en un banco el Salvador Pero de Sena en Guerrero, pero de Sena en Guerrero yo recibí una llamada Era de mi madrecita, era de mi madre linda, que por mí se preocupaba La vida de un mojado tiene que ser de un sotero, porque el que deja mujeres se la lleva el lechero También saludamos con mucho cariño a mi primo Señores, voy a contarles, señores, voy a contarles lo que a mí me sucedió Corrirme a Estados Unidos, correrme a Estados Unidos, mi mujer se me acasó Ella me pedía dinero, ella me pedía dinero y yo chequeé, le mataba Me decía que estaban ahorrando, me decía que estaban ahorrando en un banco el Salvador Pero de Sena en Guerrero, pero de Sena en Guerrero yo recibí una llamada Era de mi madrecita, era de mi madre linda, que por mí se preocupaba La vida de un mojado tiene que ser de un sotero, porque el que deja mujeres se la lleva el lechero La vida de un mojado tiene que ser de un sotero, porque el que deja mujeres se la lleva el lechero Y esto va con mucho cariño para el amigo C. Ingeniero Antonio Guellar Domínguez Allá el Coyul Guerrero y suena re bonito mi cabrito López Allá el Coyul Guerrero y suena re bonito mi cabrito López